Estamos realizando la primera conformación del Consejo Municipal de la Diversidad, donde vamos a invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad que se quieran sumar a esta iniciativa que hemos tenido desde hace varios meses, que nos venimos trabajando acá junto a mi compañero. Estamos muy contentos, hoy realizamos acá en el Auditorio Coral el primer encuentro. No es encuentro, sino como dije recién, la conformación del Consejo de la Diversidad. Así que estamos muy felices con la convocatoria que estamos teniendo por el momento. Toda la semana nos estamos reuniendo en el pequeño equipo que estamos conformando por el momento, planeando proyectos a futuro. Tenemos muchos proyectos hermosos para la ciudad, por eso hacemos esta reunión para convocar a la gente que se quiera sumar, para que podamos trabajar en conjunto, recibir ideas, que eso es muy importante. Por el momento tenemos un pequeño espacio que lo estamos funcionando solamente con la gente que está queriendo conformar esto y de ahí van surgiendo ideas nuevas, como la idea que surgió acá con el pequeño equipo que estamos teniendo, de hacer esta pequeña reunión para ver si conseguimos los siguientes compañeros. El Consejo de la Diversidad es un espacio dentro de la órbita municipal, el cual depende de la Secretaría de Equidad, que me corrija Fer, en el cual vamos a trabajar todas aquellas personas que desean integrarlo en materia de diversidad sexual y de género, como también la formulación de nuevas políticas que son ausentes o a la vanguardia de aquellos problemas que todavía no hemos detectado a nivel social. Creemos que, como lo dije en su momento cuando me hicieron una nota con anterioridad, Arroyito hizo historia al aprobar esto, creemos también que este clima se puede contagiar de esta cuestión de la diversidad, de la igualdad y principalmente quiero agregar a lo que decía Fer, como función o como idea tenemos la de sensibilizar y visibilizar el colectivo, trabajar con algo muy importante que es la educación sexual integral, de manera complementaria a lo que se puede estar dictando o no en las instituciones de la ciudad y a la vez trabajar en esta cuestión de concientización y capacitación particularmente para tener las herramientas suficientes y hacer frente a distintos problemas que enfrente el colectivo.